Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, el comercio electrónico en nuestro país llegaría a cerca de los 3.700 millones de dólares durante este 2017. Un 20% más que el año pasado, un acelerado crecimiento que no considera las transacciones realizadas por redes sociales. El mercado informal puede causar problemas para vendedores y compradores. ¿Qué hacer en ese caso? Mire. A través de Instagram descubrí una página que vendía varias cuentas tipo Netflix. En mi caso yo quise comprar una para ver Lucha Libre, la cual los empiezo a seguir, me contacto con ellos y a través de un depósito de dinero ellos me daban como una cuenta para que yo pudiese ver en este caso Lucha Libre durante dos meses creo que era. Aparece una publicidad muy llamativa de lentes Ray-Ban que estaban a un precio mucho más barato de lo que generalmente se venden. Deposité, hice los datos con mi tarjeta de crédito. Les muestro un pantallazo que el depósito ya está hecho y después de eso me bloquean de Instagram. Empecé a ver comentarios de la gente en la misma publicidad de Instagram que esto no era real, que era una estafa. Finalmente los lentes llegaron, pero no tenía nada que ver con el modelo que yo había solicitado y eran claramente falsos los lentes. Casos como estos ocurren actualmente en las redes sociales y plataformas digitales, un espacio que se está utilizando para transar bienes y servicios. Para el 2018 se proyecta que en Chile el e-commerce o comercio digital se aproximará a los 5 mil millones de dólares en transacciones. Y eso ni siquiera considerando plataformas como los grupos de compra y venta o tiendas de Facebook, Instagram u otras redes sociales. Las que se adaptan rápidamente a la nueva tendencia de comercio colaborativo que aún no cuenta con una regulación específica. Los temas digitales son como si fueran no digitales. Así se tratan desde el punto de vista jurídico. Y la pregunta que interesa despejar es si es posible aplicar la ley del consumo a este tipo de compra-ventas. Y eso es un tema que se está discutiendo hoy en día, fundamentalmente en los países europeos, con las economías colaborativas, con todos estos portales de venta, los temas de Uber, los temas de Airbnb. La ley 19.496 sobre protección a los derechos de los consumidores opera solo ante el comercio formal independiente del canal de venta. Considera proveedores a las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestaciones de servicios a consumidores por las que se cobre precio o tarifa. Vendedores que no pagan impuestos, no cuentan con patentes o que no han iniciado actividad comercial son proveedores informales. Tiene que existir la figura del proveedor formal. Si no existe eso, el consumidor no está protegido por el derecho del consumidor y por lo tanto está probablemente asumiendo por una condición atractiva de compra, que puede ser un precio muy bajo o lo que sea, está asumiendo un riesgo del cual tiene que estar consciente. Dice que está amparado por la ley del consumo, tiene derecho a la seguridad, a la información, puede eventualmente cuestionar si la publicidad fue engañosa o no fue engañosa y ahí respecto de estos administradores, de estos dueños de estos portales, sean gratuitos, sean pagados, eso es indiferente, pero con mayor consideración, si es que son pagados, si es que hay cobros de comisiones, puede acudir a la ley del consumidor. Distinto sería el caso entre las partes. ¿Son estos mercados digitales homólogos a las tradicionales ferias de barrio? La diferencia es que el elemento de confianza de la compra en la calle es que yo estoy viendo al proveedor por último y ahí hay un tema que sé a quién le estoy comprando y me están pasando algo. Y en el caso del online, el elemento de confianza probablemente tiene que ir con las características de la plataforma. Si yo estoy comprando una plataforma del tipo economía colaborativa, probablemente ese proveedor va a tener calificaciones. Sí, se asimila a la realidad de una feria, en los casos de la feria no habría discusión, siempre y cuando son habituales esos vendedores a eso se dedican en el fondo. El problema está en estos vendedores esporádicos y hay que argumentar para tratar de introducirlos a la ley. En 20 años, Internet ha revolucionado los modelos económicos. El modelo C2C, es decir, la venta entre consumidores individuales, implica un desafío para crear un nuevo marco regulatorio que contribuya al desarrollo de la actividad. La dificultad de comprar ante una pantalla es no lograr identificar si se trata de un vendedor informal. Además, se es susceptible a estafas. En caso de que esto le ocurra, lo primero es advertir a la página web y luego denunciar ante carabineros o la policía de investigaciones para iniciar un proceso penal.